Hola, soy Varian Wayon, de Curiosa Biología, y este es mi Alosaurus. Alosaurus es un género de dinosaurios carnívoros, de los más grandes de su época, tanto que el esqueleto apodado como Big Al de 1991 alcanza los 10 metros de longitud, los mayores carnívoros en aquel momento. Eran dinosaurios bípedos, caminaban sobre dos patas, y los brazos eran ágiles y de una longitud bastante considerable. Su cráneo además disponía de un par de crestas óseas de pequeño tamaño y aspecto irregular que descienden desde la parte superior de los ojos hacia el hocico. Alosaurus fragilis, la especie tipo de este género, es un dinosaurio dinosauriscio, es decir, con cadera de reptil, terópodo, igual que el famoso Tiranosaurus rex. No obstante, mientras que el Tiranosaurio formaba parte de los Coelosauria, Alosaurus pertenece a una rama diferente de tetrápodos que recibe el nombre de Carnosauria. El primer resto de Alosaurus descubierto fue una vértebra encontrada en el año 1869 en Middle Park, Colorado, sólo que aquel descubrimiento se identificó erróneamente como un casco de caballo prehistórico, y tuvieron que pasar varios años y muchas discusiones hasta que el famoso Othniel Charles Marsh, famoso por la Guerra de los Huesos, un evento de finales del siglo XIX, en el año 1877 lo designa en base a un nuevo esqueleto parcial hallado en Garden Park, Colorado, que es el espécimen tipo que da lugar a la especie. Bien. Alosaurus vivió a finales del periodo jurásico, durante las épocas quimeridguiense y titoniense, que engloba entre hace 145,5 y 153,3 millones de años. En concreto, se han hallado restos de varias especies de Alosaurus a día de hoy en yacimientos con antigüedades de entre 150 y 155 millones de años. El modelo que os presento es de la marca Sledge, del año 2007 y me fue regalado por unos amigos míos de León hace unos años. Desde aquí os mando un saludo. El nivel de detalle de la pieza es intermedio, tiene una buena textura de la piel, los músculos se marcan y está especialmente cuidada la textura de la parte de la cabeza. Sin embargo, la escultura falla en las garras, que tienen un aspecto demasiado romo, sobre todo las garras de las patas delanteras. La postura es relativamente natural y bien equilibrada, a excepción de las patas delanteras, que tiene un poco ese síndrome del pianista que llamo yo. Tiene las patas como si fueran a tocar el piano. Como digo, la figura está bien equilibrada, en una superficie horizontal se mantiene en equilibrio de una forma bastante adecuada y la pintura es de unos tonos bastante naturales. Está pintada a mano y utiliza tonos verdes y terrosos bastante naturales. El brillo de los ojos es quizá un fallo, porque digamos que tienen poco brillo en los ojos, le brillan poco, está como muy apagado y eso reduce un poco la vitalidad de la pieza. La figura, de forma general, no es mala, aunque también he de decir que he visto a los aureos mejores. Mide en total unos 28 centímetros de longitud, lo que le hace estar a una escala aproximada de 1,35, misma escala a la que estaba el Diablo Ceratops del vídeo anterior. Su precio en Amazon actualmente es de 14,90 euros y podéis encontrarlo en el enlace que hay en la descripción. Lamentablemente no os voy a poder poner el enlace a la página del fabricante, porque Sledge renovó su colección sacando un modelo nuevo de Alosaurus, no mejor, diferente, en el año 2012 y este fue retirado, de modo que a día de hoy no aparece en el catálogo de Sledge. Muchas gracias por escucharme y ya sabéis, si os gusta le deis a like, si os gusta mucho os suscribís. Hasta la vista.